Y el día de hoy hubo un nuevo nombramiento por parte del gobierno del estado y es que ya le habíamos hablado el día de ayer que Jericó Abraham Omaso pues había solicitado su licencia para entonces dejar la titularidad de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Bueno pues para ocupar el cargo que el 31 de diciembre dejó Jericó Abraham Omaso, el saltillense Enrique Martínez y Morales será designado este miércoles, él es el virtual candidato del PRI, hablamos de Jericó Abraham Omaso para ser diputado federal por el distrito 4 de Saltillo. La designación de Martínez y Morales, ex delegado de Economía y Desarrollo Social en Nuevo León, se concretará al mediodía por el gobernador Miguel Riquelme Solís y quedará pendiente la designación de quien ocupe la Secretaría del Trabajo luego de la renuncia de Román Alberto Cepeda González, quien será candidato del PRI a la alcaldía de Torrena. Así que los movimientos poco a poco se estarán dando en el gobierno del estado.